Y vamos a conversar con Arturo León Itza, él es candidato a presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Hay una campaña interna del partido que se resuelve este domingo 3 de julio. Arturo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por invitarme a platicar. ¿Eres candidato de unidad? Sí, logramos la candidatura a la unidad. Éramos cuatro aspirantes, platicamos, dialogamos y logramos ponernos con un solo objetivo, que es el 2024 para Acción Nacional. ¿Qué sigue entonces? ¿Es mero trámite lo de mañana o hay que ir por el sí o por el no? Por estatutos, nuestra asamblea, son asambleas, nos marcan los procesos internos que tenemos que tener una asamblea. Son dos mil 766 militantes que tienen derecho a voto y van a ir a votar por el sí o por el no. ¿Dónde va a ser esto? Siglo XXI, a partir de las ocho de la mañana y empezamos nuestra asamblea a las nueve de la mañana. Estamos pensando que termine a la una del día. A la una para ir a echarse unas frías tempranas. A festejar, supongo, con la militancia. Arturo, a diferencia, digamos, de lo que vimos hace tres años, nos comentas, ahorita es una candidatura de unidad lo que va a haber, o más bien lo que hay ya, y que va a tener esta conclusión el próximo domingo. ¿Qué diferencia hubo, digamos, en el proceso previo para que ahora, a diferencia de hace tres años, pudiera haber una candidatura de unidad en el PAN, en el PAN de Mérida? Mira, la realidad es que, pues bueno, teníamos tres candidatos, que era Josué Camargo, que compitió la vez pasada, David Rosado y Julio Tec. Esos tres candidatos sentamos, platicamos, que era lo más importante. Y un objetivo común es que hoy puedes ver en los demás estados cómo Morena viene creciendo. Y lo importante para nosotros en Acción Nacional es que Yucatán y Mérida siga siendo azul con la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo ves en este momento al partido? ¿Cuáles son las principales propuestas que llevas abanderando y que, bueno, para terminar de convencer a la militancia a que vote por ti? ¿Cuáles serían? Mira, prácticamente lo que tenemos que hacer con nuestra militancia es fortalecer nuestras estructuras, fortalecer nuestros subcomités, que son los ojos, los oídos en las colonias. Pero la militancia y tu servidor y todos los actores políticos coincidimos en que lo importante hoy es abrir el partido a la ciudadanía. Lo que queremos hacer llegando a este comité municipal como primer ejercicio es invitar a cámaras empresariales, colegios, universidades, asociaciones civiles. Y así como hacemos nuestro plan municipal de desarrollo en el ayuntamiento y el plan estatal de desarrollo en el gobierno del estado, lo vamos a hacer, vamos a hacer lo propio en el partido, un plan de trabajo en conjunto, sociedad, un partido político. Por lo más importante de ahí, Flor, lo que va a salir de esas mesas de trabajo es en qué estamos fallando como partido político, cuáles son los errores que estamos cometiendo, porque seguramente los estamos cometiendo y de ahí queremos comenzar a trabajar con miras al 2024. ¿Cuál puede ser el papel que tenga el comité municipal del PAN en Mérida? Sobre todo tomando en cuenta, tú mencionabas hace un ratito que la mira que tienen puesta es hacia 2024, digamos, el comité directivo estatal, justamente ya se renovó, bueno, ya tuvo también esta ratificación por parte de Asiscano, pero en todo este proceso que vamos a vivir o que van a vivir los panistas al interior de su partido, ¿qué papel va a jugar ahí el comité municipal? Mira, el comité municipal, pues de entrada tenemos el 55% de la votación y aquí prácticamente tenemos 475 secciones, en donde además vamos a… se está visualizando tener un distrito federal más, entonces aquí vamos a jugar un papel importante. De aquí tienen que salir prácticamente 80 mil votos para que pagamos historia a los panistas, que podamos entregarle, que un panista le entregue la gubernatura a otro panista. Eso nos quedamos en 2007… Mínimo 80 mil votos. Pero no la tienen fácil. Para poder sacar venida e impulsar la gubernatura también. Así es, entonces, bueno, en 2007 aprendimos de los errores, nos dividimos, sacamos tres candidatos y los resultados, pues ya la historia la conocemos. O sea… Tú lo has dicho bien, Morena, anda fuerte. Así es. Muy fuerte, es innegable. Sí, sí, definitivamente. Pues vemos en todas las colonias, en todas las comisarías, pues la entrega de… ¿Ves viable una alianza PRI-PAN aquí en Yucatán? Mira, eso, en ese tema el Comité Ejecutivo Nacional está platicando. Sí, platicando, exactamente. Yo estuve en las campañas pasadas ahorita de Quintana Roo y pues bueno, en algunos casos se logra, en otros no se consolida, pero pues bueno, digo, si pudiéramos tener una alianza estaría muy bien.